Buenos días y un saludo a todos ustedes. Mire, este vídeo que estoy grabando ahora es para hacerles a ustedes la presentación de mi blog. Este blog empezó a funcionar, empezó a hacerse en el año 2012. La dirección es www.jgguerrero.es. Ustedes pueden entrar con esta dirección al blog. Lo primero que quiero hacer es presentarme junto a ustedes. ¿Quién soy yo? Pues soy un psicólogo clínico con una formación psicoanalítica que ha querido crear este blog para ofrecerles a ustedes una serie de cosas. ¿Cuáles son esas cosas? Primero, los vídeos. ¿Qué hay en los vídeos? ¿Qué pueden ustedes encontrar en los vídeos? En primer lugar, vídeos sobre todo tipo de problemáticas, sobre todo tipo de patología, sobre todo tipo de problemas humanos con los que ustedes pueden encontrarse en su vida. Por ejemplo, ¿qué es una psicoterapia? ¿Para qué sirve una psicoterapia? Las diferentes patologías, por ejemplo, anorexias, bulimias, depresiones, neuroses o sucivas, histerias, fobias, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí encontrarán ustedes vídeos sobre cada uno de estos temas y muchísimos más, porque el blog a día de hoy tiene ya 100 vídeos. Los vídeos son un poco largos, la mayoría de ellos, pero es que las problemáticas que yo trato también son problemáticas muy complejas. Ustedes pueden ver esos vídeos en varios días. Un día veo hasta el minutado, hasta el minuto tantos, otro día veo otro rato y así lo veo entero un vídeo que a ustedes les interese. Es una buena forma de ver los vídeos que yo hago porque son un poco largos. Les aconsejo esto. En segundo lugar, los profesionales de la psicología, estén en formación o ya estén trabajando, pueden utilizar el blog para seguir formándose o para hacer consultas. Imagínense ustedes que un estudiante está estudiando la depresión. Puede utilizar los vídeos que hay en el blog sobre ese tema para formarse. Un profesional está tratando a un paciente que tiene una depresión. Puede ver el vídeo que trato sobre la depresión. Puede ser que esté tratando una fobia. Puede ser el vídeo, puede ver los vídeos, hay varios, que traten sobre la fobia. Y con todo este bagaje de conocimiento que hay en los vídeos, dar solución a los problemas que se le presentan tanto a los estudiantes como a los profesionales. Bien, otra cosa que ofrece el blog. Ofrece consulta. La consulta puede ser de dos maneras. Una manera, a través de los comentarios a los vídeos. Ustedes ven un vídeo y quieren hacer un comentario. Y pueden hacer un comentario en el que ustedes expresan lo que a ustedes les parece ese vídeo. O bien, pueden hacerme una consulta sobre una problemática que les ha surgido a ustedes viendo ese vídeo. Sea una problemática más personal o más general. O bien, si es una problemática que ustedes creen que es muy íntima, muy íntima, pueden hacerlo en mi correo particular. ¿Cuál es mi correo particular? Este que les voy a decir. E incluso les doy todavía otra opción. Esta evidentemente no puedo, en masa no podría contestar. Pero bueno, ahí tienen ustedes mi teléfono. Mis teléfonos. Pueden ustedes hacerlo a través del teléfono. Y yo, gustosamente, les contestaría a la consulta que ustedes me quieran hacer. Por tanto, esto es una cosa. Luego, hay otro aspecto del blog. Imagínense que usted está pensando en hacer una psicoterapia, un psicoanálisis. Y usted tiene dudas, no sabe qué hacer, no sabe quién dirigirse, no sabe, no está dentro de este mundo. Bueno, para eso también sirve, para aclarar cómo elegir un psicoterapéutica para dar solución a una problemática que usted tenga. Sea esta problemática, individual, familiar o de pareja. Porque a las tres cosas, a esas tres cosas han sido a las que yo me he dirigido. También decirles, decirles algo más de mí. Yo llevo casi 40 años trabajando en esto. Mi dedicación ha sido exclusiva. Por tanto, soy una persona de mucha experiencia. He visto durante estos 40 años a muchísimos pacientes. He tratado todo tipo de patologías y de problemáticas y de dificultades. Por tanto, encontrarán a ustedes, a un profesional, con una experiencia muy dilatada, que seguro que ya ha abordado problemáticas, patologías, dificultades muy parecidas a las que usted pueda tener. Por tanto, el blog también sirve para elegir a un psicoterapeuta. También hay otras cosas en el blog. Por ejemplo, artículos. Artículos que ustedes pueden leer y también formarse a través de ellos. Y también, digamos que en relación a las consultas, quisiera decir también una cosa. Que procuren, cuando hagan una consulta, si hacen una consulta, para afinar la puntería, afinar la puntería en el problema realmente que a ustedes les interesa, que a ustedes tienen, ese problema que les crea, que realmente quieren su lugar, que realmente les está afectando, hagan una consulta directa al problema que a ustedes tienen, para que no divague, para que yo también me entere de cuál es la problemática que a ustedes tiene cuando me consulta. O sea, sea al comentario, a los comentarios que hacen ustedes en los vídeos, o sea a mi correo particular, o sea incluso telefónica. Por tanto, esto es un poco un resumen del blog este que estamos haciendo, como les digo, ah, y se me olvidaba. El blog ya tiene 100 vídeos. Hemos dedicado muchas horas a este blog. Desde el punto de vista técnico, yo creo que es un blog que está muy bien. No lo digo yo, lo dice mucha gente. Por tanto, es un blog que fácilmente ustedes van a encontrar lo que buscan. No van a perderse. No van a perderse. Por tanto, les pido que utilicen este blog para todos estos objetivos que les he indicado. Y nada más, darle las gracias y les pido que colaboren conmigo en este blog.